Durante cada día que transcurre, pasamos desapercibidos en nuestra rutina, y nos encontramos con muchos logos de aplicaciones en nuestros teléfonos o computadoras, sin siquiera saber que muchos de ellos esconden un significado oscuro y en ocasiones hasta demoníaco. Proyecto Dominus Tecum presenta 5 símbolos masones que ves todos los días y no te habías dado cuenta. Logo de Gmail Mandilmason Este logo pasa muy desapercibido, debido que muchos no conocen de dónde proviene. A simple vista, puede parecer una carta del correo, pero realmente es un mandil y le pertenece a la logia mazónica del rito escocés antiguo y aceptado. El mandil es el emblema del cuerpo físico del mazón con el que trabaja sobre la tierra. La percepción de este mandil para ellos es consecuencia de la visión espiritual que consiguen en la búsqueda de la luz, la cual sabemos que se las otorga Baphomet. Luego de la fundación de la Gran Logia Unida de Inglaterra, es creado en Charleston, Estados Unidos, en 1801, el rito escocés antiguo y aceptado, que es llevado a Francia en 1804. Como el rito francés provenía de la Gran Logia creada en Londres en 1717 y usaba mandiles con ribete azul como aquella, los miembros del recién aparecido rito escocés en Francia quisieron que este fuera muy francés. Así que decidieron cambiar el color azul del mandil por el color rojo, para que concidiera con el color de la legión francesa que fue creada el 18 de mayo de 1802. Esto encantó a Napoleón, que ordenó inmediatamente la fusión de la Gran Logia General y del Supremo Consejo, con el Gran Oriente de Francia. El rojo, color de fuego, para el rito escocés antiguo y aceptado, fue adoptado por el decreto del 15 de diciembre de 1808. Logo de Android Product Store, escuadra y el compás. Este logo realmente no tiene nada oculto. Quien ha visto este símbolo lo reconoce de inmediato. La escuadra y el compás mazón. La escuadra simboliza la rectitud en las acciones del mazón, la razón, el sentimiento moral y la fraternidad que los une. El compás para el mazón simboliza el cielo, la eternidad, el absoluto que tiene inicio y fin en sí mismo. También representa el pensamiento abstracto, la sabiduría eterna, la luz creadora, la aspiración más grande que todo mazón debe tener. Pues es ahí en donde se encuentra encerrado el verdadero secreto, que cuando se conoce, deben guardarlo con profundo hermetismo. Cuando la escuadra y el compás están entrelazados, para ellos esta dualidad representa un complemento. Según su filosofía, el mazón debe buscar el punto de equilibrio en donde la materia y el espíritu no se rechacen, sino que se integren. Logo de Facebook, bastón de Tubalcaín. El logo de Facebook es muy conocido por todos. Pero qué me dirías si te digo que el logo esconde realmente un significado oculto? Realmente el logo hace semejanza al bastón de dos bolas o bastón de Tubalcaín, utilizado por los mazones cuando un miembro alcanza el nivel de madurez mazónico, donde ha alcanzado la luz. A Tubalcaín se le considera el padre de la metalurgia y por tanto de las artes vinculadas con el fuego y su poder de transmutación, lo cual hay que entender tanto en su sentido físico como espiritual. El uso de las palabras Tubalcaín como significativas en el ritual masonico se deriva de la leyenda del gremio, donde se le denomina el fundador del gremio de herreros, por medio de la cual el nombre se hizo común entre los mazones activos y especulativos, y se refiere simbólicamente al trabajo de la búsqueda de la luz. El nombre se utiliza como palabra clave entre los maestros mazones de grado 3. Logo de Google, signo del rey divino 666. ¿Qué puedes observar en la unión del logo de Google Chrome? A su centro se unen tres números seis y forman un símbolo muy conocido por los satanistas y mazones, el signo del rey divino para ellos y para nosotros el signo del anticristo. El exorcista y teólogo especialista en demonología, José Antonio Fortea, brinda una explicación en su libro Suma Demoníaca sobre el anticristo. Identificar la figura bíblica del anticristo con la del diablo es un error, ya que el 666 que menciona el apocalipsis es un número de ser humano. Por lo tanto, es un hombre que propaga el odio, la guerra y el mal. Nerón, Napoleón y especialmente Hitler son figura y bosquejo del anticristo definitivo y perfecto. La figura del anticristo se explica completamente en su mismo nombre anticristo, es decir, se trata de la figura contraria a Cristo. Cristo era un hombre, el anticristo también. Cristo extendió el amor, la paz y la misericordia. El anticristo a su vez extenderá el odio, la guerra y la venganza. El 666 es un mensaje cifrado para reconocer al anticristo. Hasta que no llegue no tiene ningún sentido hacer especulaciones. Esta profecía es como algunas profecías del Antiguo Testamento respecto al Mesías. Profecías que resultaban completamente incomprensibles antes del evento, pero después del evento quedan perfectamente claras e iluminadas. El número se da como un signo para reconocerle, de manera que cuando llegue quedará claro el sentido de la profecía. Logo de Google GPS, Ojo de Horus. Si te fijas bien en este logo, rápidamente podemos encontrar una semejanza con el Ojo de la Providencia, Ojo que todo lo ve, Ojo de Horus, etc. El Ojo que todo lo ve hoy en día es un símbolo esotérico. Pocos saben lo que originalmente representaba. Originalmente era un símbolo de Dios, un ojo atento vigilante de la humanidad y se le conocía como el Delta Cristiano. Se puede observar en muchos templos católicos. Sirvió por mucho tiempo para representar a Dios trino, tres lados iguales o triángulo equilátero. El ojo al centro hace alusión a la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Sin embargo, el concepto fue robado por la élite oscura y ahora el ojo que todo lo ve es identificado claramente como un símbolo iluminati o mazón de control y vigilancia por parte de las élites, que en gran medida dirigen el espectáculo sobre el planeta en este momento. Esto se debe a que con el tiempo, las fuerzas siniestras oscuras se han apoderado de símbolos que ahora son usados con propósitos esotéricos. El ojo que todo lo ve es un excelente ejemplo de cómo los símbolos espirituales han sido secuestrados. Logo de Google Play, sigilo de Lucifer. A simple vista este logo parece inofensivo, pero ¿qué pasa si lo ponemos boca abajo y nos fijamos en las líneas entrelazadas que se encuentran dentro del triángulo? Exacto. Forma un signo. El sigilo de Lucifer. Este símbolo satánico representa un ángel caído o demonio. Se utiliza para conjurar demonios y crea un vínculo entre el demonio y el practicante, quien luego los usa para llevar a cabo su voluntad y deseo. Hay quienes afirman que cualquier magia o ritual para manifestar la propia voluntad en realidad es llevado a cabo por los demonios, no por la persona. El sigilo de Lucifer es el símbolo que representa y encarna a Lucifer, el príncipe de los ángeles caídos. El primer significado de este signo satánico se registra cientos de años en la Edad Media, en algunos grimorios, es decir, antiguos libros sobre magia negra. Si les ha gustado este video no olviden suscribirse a nuestro canal, dejarnos un me gusta y compartirlo con todos sus amigos y familia. Por favor no olviden orar siempre por nosotros como nosotros oramos por ustedes y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.